...lo que se gastó en donaciones, en subvenciones en ONG, en subvenciones en ONG que les eran muy afines. Si el Partido Socialista, si el Gobierno Socialista no se hubiera gastado todos aquellos dineros en apoyo a las asociaciones de lesbianas y homosexuales, a los pies ambos de Zimbabue, en México, para poder aprender a tocar un instrumento que yo no sé cuál es, pero que es un instrumento rarísimo. Si no hubiera condonado deudas, a Evo Morales precisamente, si no hubiera regalado los dineros, no nos hubiéramos encontrado con este agujero económico. A ver, Lorena Baeza, cuéntanos otras perlas de Luz Elena Sanín, que es como se llama esta senadora del Partido Popular. No es una declaración puntual, no es la primera vez que esta senadora del Partido Popular de Ceuta hace unas declaraciones de este tipo. La última, encontrar esta peculiar razón para justificar el incremento del gasto público. Echa la culpa a las subvenciones que dio Zapatero a ONG y a homosexuales, la estábamos escuchando ahora. Bueno, y como decimos, no es la primera salida de tono de esta mujer. Repasamos algunas de sus perlas, de sus declaraciones más polémicas. En su punto de mira, puso también a las mujeres marroquíes. En junio de 2012, pretendía cobrar a las mujeres marroquíes que dieran a luz en Ceuta, porque lo consideraba, atención, un abuso de un supuesto derecho. Y hay más, para evitar, decía el turismo sanitario, y garantizar ese pago, proponía retirar el pasaporte a las marroquíes embarazadas, nada más que entraran en España. Así, directamente. Y atención a esto último, en referencia a las polémicas concertinas de la Valla de Melilla, a las cuchillas, son muchas las organizaciones que pedían su retirada y que piden su retirada, pero a ella se le ocurrió otra solución. Se le ocurrió esto, avisar de las concertinas con señales de peligro, para avisar a los inmigrantes de lo que les podía suceder. Una senadora bastante cuestionada, como vemos en muchas ocasiones, por declaraciones como esta. A ver, Beaumont, que no quiero que me riñas, dime qué opinas, ¿cuál te gusta más de todas estas declaraciones de la senadora? Bueno, pero si es que, en buena medida, en algunas declaraciones que hace lleva razón. Por ejemplo, lo del turismo sanitario. El 50% de las mujeres en el hospital de Ceuta vienen de Marruecos, se instalan en pisos pateras en Ceuta y después acuden a dar a luz aquí, y lo pagan las sanidades españolas. En cuanto al tema este, evidentemente, lo que ha puesto son ejemplos, pero son ejemplos, España es un monumento al despilfarro, y podemos ir por todas las comunidades autónomas viendo todo el dinero público que se ha despilfarrado a los demás. A ver, 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 a ver. Es como decir, mezclar el gasto de los pies zambos en Zimbabue con el movimiento de gays y lesbianas es una ofensa, es una ofensa, es una ofensa. Y es como si yo mezclo una salvadora del PP con la asociación de gilipollas. Entonces, lo relacionarán. Entonces, a mí me parece, perdona por la expresión, pero a mí me parece infumable. Infumable. Tú puedes hacer el análisis que quieras hacer, Antonio, decir, puede haber despilfarro aquí, tenemos un aeropuerto peatonal en Valencia, etcétera, etcétera. Pero es que esta mezcla, esta mezclanza que tú no compartes, o sea, no defiendas lo que no compartes, de esta señora que ofende al movimiento, especialmente, lo que más me ofende es cómo ofende al movimiento LGTB, cómo mezcla todo, cómo hace acusaciones homófobas, como dice Gaspar de Abazares. A ver, Gaspar. Entonces, debería ser respetuosa, respetuosa y dejada. Dime, si me permitís a lo de los...